¿Qué tal amigos de noticias? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a hablar del fallecimiento de Julio Melgar, un cantante cristiano de Guatemala. Él escribió una carta y la compartió antes de perder la vida. Él decía que oren por él, que ya se sentía muy mal y la verdad, él nos iba a dejar con mucho dolor y tristeza, pero siempre siguió las palabras de Dios y está en buen camino. Podemos leer en una de sus cartas que nos dejó antes de perder la vida. Tras recibir el diagnóstico de cáncer en 2017, el cantante evangélico pasó por una intensa lucha contra la enfermedad cáncer de páncreas. Llena de fe y de altos y bajos durante el tiempo en que batalló con mayor intensidad contra la enfermedad, Julio Melgar se dedicó a exponer su testimonio de fe en la prueba reflejando su fortaleza y optimismo. Julio Melgar nació el 16 de octubre en 1972 en el departamento de Escuintla, Guatemala. Comenzó la relación con Dios desde los 10 años y desde ese momento se dedicó a alabarle con su voz y música. Creo en ti, recibí toda la gloria, a quien iré en tu presencia, estás aquí, el cielo y la tierra son las canciones más representivas de Julio Melgar. La tarde de este viernes en un comunicado en su cuenta oficial de Facebook se dio a conocer la noticia del fallecimiento del cantante cristiano pastor guatemalteco Julio Melgar. Hoy 19 de abril 2019 a las 2 pm, nuestro valiente y amado Julio Melgar terminó su victorioso La Buena Carrera en esta vida y partó a la presencia del señor. Él pedía que oren por él, que oren por él, que él iba a estar bien, pero no pudo combatir el cáncer de páncreas ya que estaba muy delgado Julio Melgar. Bueno amigos de noticia, esa fue la carta que él escribió. Yo voy a mantenerlo más informado más adelante sobre esta noticia. Yo soy Entérate con Víctor.